Bienvenidos, como cada jueves, al plató de dos que sí, uno que no. Tenemos las sillas vacías, pronto estarán ocupadas por las personas que vienen para charlar. Empezaremos con María José Jambrina, presidenta de Aliza. Ya saben, este fin de semana se celebra la Feria del Libro y su presidenta nos contará cómo se va a desarrollar esta interesante edición. Bien, continuaremos con parte de la gente que formó, cómo decirlo, la gente técnica que juzgó de alguna manera los skills. Esa competición que hubo de habilidades el pasado fin de semana, el pasado mes, en el que la FP tiene muchísimas cosas que decir aquí en Zamora, donde podemos sacar pecho porque siempre conseguimos grandes triunfos. Continuaremos hablando de música, esta vez de música clásica, con la pianista Paula Ponga, con la que hablaremos desde Zaragoza, donde está ejerciendo sus estudios en el Conservatorio Superior de Música. Y finalizaremos hablando de libros también, de poesía, de este poemario que nos presenta la poeta zamorana Jessica López. Pero antes visitaremos un local, esta vez un estudio, el estudio del pintor Anselmo Esteban. Comienza, dos que sí, uno que no. Hola Rafa, ¿qué tal estamos? Bueno, pues aquí es el cachico estudio que tenemos para hacer nuestro pequeño vicio. Como ves aquí, el primero que está, porque por espacio no me entra en otro sitio, es la obra de los veinticuatro caprichos que hice hace un par de años. Veinticuatro amigos y un infiltrado ahí. Básicamente es, sobre todo eso, figurativo, yo todo lo que hago es bastante figurativo, pero sobre todo es mi vida, ahora mismo es mi vida. Me disfruto mucho y bueno, pues cada día más, afortunadamente cada día disfruto más de pintar. Mira, aquí la verdad es que estoy demasiado a gusto, algunas veces, porque incluso algunas veces hasta la mujer me ha llamado y me ha dicho, si quieres venir a cenar, vienes, pero yo no te voy a ir a buscar. O sea que bien, la verdad es que estoy muy a gusto, se me pasan las horas muy bien entre esto y luego con los compañeros por las tardes, es que estoy también echando una mano a gente que le gusta pintar, echarnos una manica, ayudarles, pues la verdad es que muy bien. Generalmente no, lo que pasa es que en ciertos momentos apetece mucho estar solo, porque quieras que no, no te entretiene nada, avanzas mucho más en el trabajo. Y también, bueno, yo pongo mi música y me olvido de todo, aquí se me pasan las horas muertas y me olvido de todo. Pues simplemente la cuestión es que me relaja de tal manera que no pienso en otra cosa. Los problemas vendrán después o el trabajo o lo que sea después, pero mientras estoy pintando y oyendo a Queen se me olvida todo. Muy, muy feliz. Bueno, más o menos lo de siempre es escoger primero algo que te guste, algún tema que te guste. Este en concreto lo escogí porque vi aquí en Zamora a Manuel Díaz y me gustó una actitud que tuvo él. Y encontré una imagen de él, la imagen tenía la espada en la mano, pero como no quería que hubiera esa sección de muerte que mucha gente critica. Y bueno, los toros son los toros y al que le guste le gusta y al que no le gusta no le gusta. Y luego es eso, es empezar desde abajo, o sea, de fondo el lienzo blanco que es lo que más miedo nos da a todos, el lienzo blanco y empezar a ir diseñando ahí y dibujando todo el proceso. Durante mucho tiempo he estado pintando muchísima Semana Santa, muchísima, soy muy Semana Santero, cierto es, pero la verdad es que ya estoy un poco saltado de Semana Santa. Llevo ya una temporada que casi la huyo. Sí, hago algún encargo de alguna cofradía, alguna colaboración con cofradías que me piden cosas, pero si puedo, para mí, pintar para mí en Semana Santa, últimamente no lo pinto. Me gusta más, sobre todo temas de Zamora, últimamente estoy recurriendo mucho a temas Zamoranos. No me pasa nada, lo que pasa es que ya ha quedado muy saturado, porque he pintado demasiada. Yo te digo que, de hecho, vamos, la sigo pintando, porque tengo cosas para la exposición que voy a hacer, también más cosas de Semana Santa. Inevitablemente va siempre algo de Semana Santa, porque no puedo, yo inevitablemente la tengo todo el año. Lo que pasa es que, bueno, que también quiero dar otras opciones a, no encasillarme, en una palabra, porque no se piense que solo se me da pintar santos. Me gusta pintar todo y, de hecho, pues bueno, prefiero hacer otras cosas, por lo menos durante un tiempo. Ya te digo que sigo haciendo colaboraciones con aquella cofradía que tiene la vida en solicitarlo, ahí estamos haciendo colaboraciones siempre, echando una mano. Bueno, precisamente ahora con las noticias de que el mercado ha cerrado, pues va precisamente un tema del mercado, que ya llevaba tiempo empezado. Y yo creo que va a ser de bastante afluencia, porque la gente va a ver conocidos muchos sitios y muchos espectáculos, especies de Zamora, vamos, cosas de Zamora. Incluso gente. En marzo del 2026, ayer me confirmaron la encarnación, en marzo del 2026 puedo volver a exponer. O sea que ahora es darse caña para tener, porque la exposición, la encarnación es mucha encarnación. Hay mucho que llenar ahí en la encarnación y entonces hay que hacer mucha obra. Ya tengo algunas hechas guardadas, pero de momento, de momento ahora para seguir, dale que te pego con ello. Bueno, sobre todo por la Sanabria, por ejemplo, y las calles del casco antiguo. Balborrach, Camos Carrión, Sagasta, lo que te digo ahora el mercado, algo de la catedral estoy haciendo también del interior de la catedral. O sea, un poco va a haber un poquito de todo. En técnicas también yo trabajo, digamos, un poquito de todo. Habrá acuarela, habrá lapicero, habrá óleo, habrá un poquito de todo. Y también hay algún personaje de Zamora que también he expuesto. Esta será la tercera exposición y la verdad es que desde que probé la primera vez la encarnación no he querido ir a otro sitio. La sala es digna de ver, tiene el inconveniente que incluso Antonio Pedrero lo dijo el día de la inauguración de mi otra exposición, de la poca luz. Está muy falta de iluminación la encarnación. Sobre todo para el tema de pintura. Para otros actos puede que esté bien, pero para la pintura está bastante pobre de luz. Pero la sala es espectacular, el sitio es espectacular en el sentido de la afluencia de público. Viriato, la plaza de Viriato sabemos todos cómo es. Es el lugar de paso de prácticamente tanto zamoranos como turistas. Bueno, aquí vamos a intentar darle un poquito más de volumen al toro que acompaña a Manuel. Y ya te digo, siempre, además que después de un tiempo siempre le acabas viendo cosas que pueden mejorar a las obras. Como se suele decir, nunca se acaban. Las obras, si sigues viendo cosas, al final nunca acabas con ellas. ¿Eres muy perfeccionista? Bueno, la verdad es que últimamente me voy soltando un poquito más. Era demasiado, yo creo que demasiado. Voy tirando a hiperrealista, pero no sé, le estoy intentando coger un poco lo que te digo. A base de estar con tanta gente diferente pintando, pues al final, lo he dicho muchas veces a ellos, pues al final acabas un poco copiando de ellos, sobre todo de la soltura, ¿sabes? De la soltura de la pincelada y demás. Te acabas también empapando de su sabiduría, porque su manera también es sabiduría. En primer lugar, porque muchos de ellos, aparte de por edad, pues tienen también su forma de pensar y de ver las cosas. Y también es bueno aprender de todos. Y luego la te digo, yo de los niños, pues sobre todo, es que tienen esa gracia que suelen tener. La echas de menos porque yo recuerdo cuando yo lo hacía, cuando yo estaba con San Gregorio en el estudio encima del Ramos Carrión, en la fachada principal del Ramos Carrión, que era educación y descanso. Pues allí yo recuerdo en aquella época y era eso, te daban los dibujos de carboncillo y venga. Y esa espontaneidad de la edad, pues ahora un poco la vas, no perdiendo, porque lo que te digo, ganas otras cosas, pero inevitablemente también a otras pierdes un poco. ¿Cuáles son tus mayores referencias en el mundo de la pintura? Yo no me refiero solo a autores Zamora, no sé, en general. Hombre, aquí en Zamora, te digo la verdad, aparte de Antonio como persona y como pintor, del que le tengo auténtica, digamos, pasión por su trabajo, es de Fernando Lozano. Fernando Lozano Border, me imagino que lo conoces de sobra. Y de hecho yo creo que hace un trabajo increíble, increíble. Y luego a nivel, digamos, nacional, pues hombre, Antonio López sobre todo, yo que soy figurativo, pues Antonio López es una referencia yo creo que para casi todo el que quiera hacer figurativo. Yo me gusta mucho el dibujo, sobre todo me gusta el dibujo, pero de hecho soy más dibujante que pintor. Pero bueno, digamos que el dibujo se valora menos o se pide menos, entonces al final inevitablemente tienes que acudir a la pintura, que es lo que la gente y el público quieren. Pero yo más soy más dibujante que pintor. Pues sí, mira, eso que tienes ahí a la derecha es de cuando iba con Carlos San Gregorio, que fue mi profesor, recientemente fallecido, como sabes, hace año y medio, por ahí. No, algo más, algo más, ya dos años, dos años ya. Y estuve muchos años con él, con San Gregorio, y es prácticamente lo que más me gusta, pintar, o sea, dibujar. Ahora también tengo la oportunidad de medio enseñar a algún niño y alguna persona que quiere aprender a dibujar y también comparto con ellos lo poco que sé. Pulirles algunos pequeños, no defectos, algunos vicios, pero eso lo tenemos todos. Lo que pasa es que tengo casos de niños y niñas que tienen su estilo tan marcado, que es que no quiero quitárselo, no quiero. Les digo cuatro detalles, sobre todo de forma y de proporciones, porque si quieren ir a tema de Bellas Artes o la Escuela de Artes como aquí en Zamora, pues no les queda más remedio que ir a figurativo porque ahí es lo que te van a exigir. Pero normalmente su estilo no intento no tocárselo porque tienen su personalidad propia, como tenemos todos. Tengo niños y también les enseño a gente más mayor. Más que nada lo que me gusta es verlos disfrutar a ellos, porque en el caso de gente mayor, muy avanzada, y sin embargo van con toda la ilusión como si estuvieran en la escuela, como me está pasando a mí ahora mismo en la Escuela de Arte. Voy como si fuera un niño, deseando aprender y deseando mejorar. Y para ellos, en este caso, creo que está siendo lo mismo poco a poco. No tuve la oportunidad de poder ir a hacer Bellas Artes, pero desde bien joven, desde bien joven de 14 años, empecé con Carlos A. Gregorio, luego estuve con un acuarelista que había en Zamora, que se llamaba Pepe Rodri, que mucha gente lo conocerá y lo recordará, también fallecido hace muchos años. Incluso con Pacha Acevedo, también estuve en alguna ocasión con Pacha Acevedo. Incluso ahora estoy en la Escuela de Arte aprendiendo a hacer escultura y tallar madera. También me he metido ahora a baratero. La verdad es que guarda un poco, todo tiene su mismo fundamento. En principio el dibujo tiene el fundamento igual, porque para escupir cualquier obra tienes que primero bocetarla o dibujarla, como si dijéramos, modelarla y luego llevarla, pues en este caso yo estoy haciendo madera, llevarla a la madera. O sea que, pero bien, la verdad es que lo estoy disfrutando. La verdad es que lo estoy disfrutando. Ya te digo, en este caso era la segunda, la primera fue todo Semana Santera, todo de tema Semana Santero, muy bien, la verdad es que hubo mucha afluencia. Luego decidí hacer otra en el 22 y ahí ya fue tema más variado. En concreto, sobre todo, la estrella o la obra central fue la interpretación que junto con el permiso de Antonio, en todo momento, hice de su golondrina con, digamos, con mis amigos. Pues igual él la hizo con sus clientes, yo la hice con mis amigos y colaboradores, que era una forma de agradecerles su trabajo. Pues la verdad es que mucho, pero en concreto, sobre todo, San Gregorio. Porque a pesar de que luego él, su estilo personal, mucha gente lo habla de él como que es pincelada, muy suelta, pero yo me demostró siempre que era un auténtico especialista en el dibujo. Fue con el que tuve la ocasión de estar dibujando, me rompió muchos dibujos, como digo yo siempre, pero reconozco que en su momento me dolía cuando me lo hacía, pero ahora mismo reconozco que hizo muy bien. Gracias por ver el video. Es cosas de antes. De hecho, hace poco me pasaron unas fotos de unos cuadros que yo hice con 15, 16 años. Entonces, claro, la evolución sí se ve. Yo sí noto de día en día, más que evolución, lo que noto es soltura, porque durante unos años, por el trabajo, por el negocio, pues no estuve sin pintar. Y entonces, como se suele decir, el entrenar lo es todo. Ahora mismo es que prácticamente todos los días estoy tres, cuatro horas pintando. Entonces, el estar constantemente con los pinceles, pues te da ese punto de vista de ver las cosas de otra manera, vas aprendiendo de lo que ves de otros artistas y también siempre vas intentando mejorar, por lo menos intentándolo. Ahora mismo la verdad es que dibujar, ahora mismo y pintar, para mí es un disfrute total. La mayoría del tiempo estoy en ello, tanto hasta en el verano. Hasta en el verano me llevo cosas para Puebla de Sanabria, que vamos para allí, y hasta en el verano me llevo cosas para hacer también allí, porque un poco, como quien dice, lo necesito. Necesito estar con algo en las manos siempre. Pues mira, fue muy cerca de este estudio, aquí al lado, que tenía el estudio en este mismo recinto, pero en otro lado, en otra habitación. Y cuando me llamó Isabel, y la verdad es que fue un auténtico subidón de adrenalina, porque siempre me había soñado con esa idea, o sea que me gustó mucho la idea, la verdad. Me pareció, y bueno, lo hice con todo el cariño, y ahí quedó. Lo que guste o no guste, eso ya, ahora mismo ya es lo de menos. La cuestión es el disfrute que yo tuve con eso. Para mí fue un auténtico orgullo poder representar a Zamora en eso, y bueno, ya te digo, hice lo que yo creí conveniente. Desde el primer momento lo que tuve claro es que no iba a cambiar mi estilo para nada, para ese trabajo. Gustara o no gustara, mi trabajo es mi trabajo, y esperaba que gustara. Y bueno, creo que fue un trabajo que gustó, a nivel general gustó. Lo pasé mal porque incluso tuve varias ideas, no sabía, de hecho este año le he oído a Teresa, la que lo realizó este año, que había presentado más de uno. Yo tuve la opción de, o sea, tuve tres en cartera, y estuve a punto de hacer los tres y luego decidir cuál. Pero, aparte del tiempo que apremiaba mucho, al final me fui a la idea que había tenido en el primer momento, y no quise cambiar nada. La idea base y se acabó. Para mí es ahora mismo disfrute, solo es eso, no pido más. El poder tener tiempo para pintar, si Dios quiere y la salud se mantiene, como se suele decir, pues seguir pintando, seguir haciendo lo que me gusta. Y bueno, si encima puedo echar una mano y ayudar a la gente, a quien le gusta también la pintura, pues te ha encantado esto. ¡Gracias! 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 Este fin de semana se celebra... ...de jueves en la Plaza de la Constitución, día 26, esta pintura para disfrutar. Marijo, bienvenida. Gracias. Mayo, que es el mes de los libros. Pues sí, mayo o primeros de junio a veces. La verdad es que es un... Bueno, siempre, cualquier época es buena para leer, pero estas fechas en las que se está a gusto también en la calle, que entra el sol por la ventana, pues la verdad es que se está a gusto disfrutando del libro. Bueno, ¿cómo se presenta esta Feria del Libro de Zamora? Bueno, pues la presentamos con muchísima ilusión, como todos los años. Esperemos que no nos llueva, que todo vaya bien y que todos los zamoranos se acerquen por allí a vernos, a ver los libros, a tocarlos, y si compran, pues mejor que mejor. La verdad es que sí, además, lo hacéis bien y es muy atractivo, que también es interesante. ¿Qué actividades? Porque ya no solo que haya unas casetas donde se venden libros, sino también todo lo que envuelve a dicha feria. ¿Qué actividades vamos a tener, vamos a poder disfrutar? Pues tenemos cuentacuentos, un taller de arte feudo, con miniaturas en 3D, conciertos, un concierto al final, lecturas de poemas, poesía, y nada más. Yo creo, seguro que se me olvida algo. Seguro, seguro. Más luego, las presentaciones, las firmas. Y el pregón, que este año es a cargo de Victoria Gullón. Decías, algo se me olvida, y eso, cada vez hay más presencia de autores, de novelistas, de escritores, que vienen a la feria del libro de Zamora. Este año va a haber más presencia de escritores también. Antes se hacía una presentación al final del día y tal, pero este año hay días que tenemos cuatro. El sábado hay dos por la mañana y otras dos por la tarde. O sea, que hay numerosos ferias del libro. Tenemos aquí Soto, ¿qué pasa? Que nos está dando problemas el micrófono. Son cosas que suelen pasar de vez en cuando. El directo. No pasa nada porque las arreglamos. ¿Qué quieres, Soto? Cambiamos las pilas. Podemos, continuamos. No lo ven, ustedes no lo ven, pero está aquí detrás. No son como esos personajes de los libros en los que son importantes, aunque a veces no aparezcan. Hablábamos de los escritores. Los escritores que tienen mucha presencia en esta feria del libro, en la que habrá también una representación importante, y eso me da mucha alegría decirlo, de gente, de escritores de Zamora. Sí, sí, casi todos son de Zamora. Tenemos hoy a Luis García Jambrina, que presenta su libro El primer caso de un amuno. Tenemos a Enrique Llamas, que también nos va a presentar un libro que hizo hace tiempo, que se llama Lo Nuestro. Eso es hoy. Y Lebrero va a firmar. No presenta el libro. Y luego, pues mañana, Zamoranos... Oye, los de hoy, los tres de hoy los he leído. Y los tres de hoy han estado aquí. Entonces yo ya los recomiendo directamente. Son tres amigos, tanto Enrique, como Luis, como Lebrero. Son amigos. Con lo cual, a ver si me da tiempo a pasar por ahí, a saludarlos. Pero sí les recomiendo que si no los han leído, que los lean. Porque ya no es solo que sean autores nuestros, autores de Zamora, sino que es que son autores ya con una delgadada carrera, que están ya muy consolidados. Y que precisamente estos tres últimos libros, estos tres autores, es Lebrero, en el caso de literatura infantil, que ha estado moviéndose por colegios de Castilla y León, haciendo una iniciativa muy interesante. Pero en el caso de Enrique Llamas, la novela es una gozada. Es su tercera novela. Es su tercera novela. Con la primera recibió un premio. Recibió un premio con los Caín. Y esta última novela, que también es una gozada, que también es muy recomendable, ambientada en Barcelona del año 92, muy interesante, con el buen hacer de Enrique Llamas. Y luego también Luis García Jambrina, que es el caso de Unamuno, que él lo contaba cuando estuvo aquí hace nada. Que el caso de Unamuno, que es un caso que se está extendiendo. Y es un caso que también le están haciendo mucho caso. Los autores, no solo por aquí, por Castilla y León, y por Zamora, sino que está en las listas. De los libros más vendidos. De los libros más vendidos. Te he cortado. ¿Quién más venía mañana? Mañana. Tienes ahí la chuleta, porque decían María José. Es que son tantos que no me acuerdo. Rubén Cajiao, María José Tobal, de Zamora. También. Rubén Yuli, y esos por la mañana, en la carpa de firmas. Perdóname. Por la tarde, en la carpa de firmas. Sí. Porque solo abrimos el jueves y el viernes de seis a diez. Sábado y domingo abrimos también por la mañana, a las once de la mañana. Luego, la librera de Madrid, de Mario Escobar, y carta astral, de Susana Oviedo. Eso tenemos mañana. O sea, que ya también unos cuantos. El sábado, cuéntame, porque el sábado también hay platos fuertes. Tenemos por la mañana la presentación de un libro infantil, juvenil, de la editorial Rimpego, que se llama Susana y el guardián del bosque. A continuación, otro zamorano que nos presenta su libro Historia de los Reyes de Castilla, que se llama José Luis Hernando Garrido. Lo conoceréis, es profesor de la UNED. Sí. Muy conocido. Y luego, por la tarde, estarán en la carpa de firmas José Ángel Barrueco y Clara García Fraile. Ajá. También tenemos por la tarde presentación del libro de Deli Tejero, que ha salido, sí, lo han editado hace poco, que lo presenta el Instituto de Estudios Zamoranos. Historia, historias de, Calamar. De Catalian. Ah, de Catalian, que estoy yo buena. Mira, ahí veo mejor. Sí. Hija de las Sierras, Tierra de la Magia. Sí, de Andrea. De Andrea Longarela. Ah, y este era el que te decía que es una escritora para más juvenil, más adolescentes y tal. Y luego, a las 20.30, Mil ojos esconden la noche, de Juan Manuel de Prada, que hace mucho tiempo que no viene por aquí. Sí, la verdad es que, mira, tuve la suerte de las anteriores veces, o sea, de las últimas veces que estuvo por aquí pudimos charlar con él y la verdad es que nos llevamos una gratísima sorpresa, ¿no? Porque es una persona muy cercana y hay veces que incluso la imagen que proyecta no es así, ¿no? Parece que es como... Sí, como distante. Sí, como más distante y para nada. Y ha escrito una novela, hablaremos probablemente la semana que viene con él, esta última novela que es interesantísima, una novela para disfrutar, como todas las novelas de Juan Manuel de Prada, que es para sentarse y saber que estás leyendo. No es una novela para consumir, es una novela para disfrutar de la literatura. Una feria, esta, María José, cada vez está más consolidada. 35 años ya. 38. 38, fíjate. 38. La 38. Así que, algo estáis haciendo bien, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad, quitando la pandemia, que se anuló, pero luego la pudimos hacer en julio, vamos, quitando, que no la quitamos. No hemos parado nunca. Pues, pues es interesante. ¿Has mirado el tiempo a ver cómo va a ser? Sí, yo he mirado que va a ser bueno. Lo mismo, este año vamos a pasar demasiado calor. Ah, mira. Pero vamos, no importa. Hace no tanto, casi era sacar a San Isidro para pedir para que lloviese para las cosechas y poner la feria del libro para conseguirlo, ¿no? Parecía que podía estar todo el tiempo sin llover, se ponían, llegaban a la primera caseta y ya estaba. Y una lluvia que además se empapaba, es que hubo un año que hubo muchísimo destrozo de libros, que pusimos unas jaimas en la plaza Claudio... Claudio Moyano, ¿no? Sí. Y, sí, además la lluvia destroza, bueno, viene bien para el campo, claro, pero hay veces que es verdad, eso es cierto. Hablabas de la plaza Claudio Moyano, yo recuerdo en la Marina, recuerdo en Santa Clara, en la Plaza Mayor, ahora ya se ha, parece que ya lo asocias la feria del libro con la plaza de la Constitución, ¿no? Pues sí, porque nos parece una plaza estupenda, yo creo que la estamos haciendo, ¿no? A lo mejor, digo, hace cinco años, no tantos no. Empezamos a estar ahí en el día del libro y es que pasa muchísima gente, a lo mejor damos un poco la vara al gobierno y a la gente que viene, que vive al lado, pero es que es una plaza que en Zamora somos un poco vagos porque no tenemos distancias, pero a la plaza Claudio Moyano y a Viriato y tal les costaba ir, tenían que ir. Y a la Marina, pues no se va tanto a la Marina, bueno, no sé si la gente joven va más para los herreros, pero por ahí pasa todo el mundo. Sí, es verdad. Sí, 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 pasan manifestaciones, pasan las procesiones, pasa todo. Sí. Es verdad. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y nos fue muy bien, el sitio es estupendo y nada, pues lo hemos pedido y no hay problema. no hay problema, vamos. Diez casetas, diez casetas, seis librerías y un montón, un montón de libros. ¿Cuáles crees que van a ser los, bueno, no me gusta hablar en estos términos, pero bueno, los libros que más se van a vender, los que más se van a demandar? Pues yo creo, en la feria, yo creo que los que más, el de Juan Manuel de Prada que has dicho, Luis García Jambrina y José Luis Hernando, vamos, yo creo que todos los que presentamos se vende bien porque cuando hay una presentación, aunque no te guste el tema, siempre te queda, pues lo voy a leer y luego el libro, la gente, el libro infantil se vende mucho, mucho, pasas con el niño, le compras un cuento y sí, sí. Crear hábitos, ¿no? Sí, hay que crear hábitos, hay mucha gente que compra, hay clientes, vemos personas que el día del libro hemos observado que nos compran un libro en cada caseta, porque en Zamora pues cada uno tiene su librería habitual, su panadería habitual, todas las cosas que va siempre, pero hemos observado, es que ojalá fueran muchísimas, hay gente que va a comprar un libro en una caseta, otro en otro, o sea que se compra seis o siete libros. Qué bien, pues eso me parece una grandísima idea, la verdad es que dices lo que hemos observado también que cada persona tiene su librera de confianza, puede ser infiel a muchas cosas, pero a un librero no. No, yo creo que no. Porque es una relación muy interesante la que se crea y ya acabáis conociendo a vuestra gente y la verdad es que sabéis siempre orientar, mira, este que ha salido seguro que está. Sí, ¿cuántas veces mandamos un WhatsApp? Lo harán todas las libreras, pues a una persona que sabes que le gusta un tema y le dice se ha salido este libro, guárdamelo. Oye, y me imagino también que se acercará gente que diga, oye, no sé qué coger, porque no, yo leo muy poco, pero ¿cuál me recomiendas? Que quiero comprar un libro en la Feria de Libros. En ese caso, ¿cuál vas a recomendar? Bueno, pues le recomendaremos estos que están La Librera de Madrid también y Nueve Reinos, el de Paul Auster, Baukater, que me ha encantado, me ha encantado. Y Padman, que es un libro sobre la ETA, que es el que estoy yo leyendo actualmente, me está gustando muchísimo, además, cada capítulo tiene el nombre de una película y va contando un atentado. El otro día en la presentación decían que no debemos olvidar lo que fue. Hay mucha gente joven que gracias a Dios no lo vivieron, pero yo creo que se debe saberlo. Afortunadamente, la literatura está para eso, para recordar, parece que las cosas que quedan por escrito quedan ahí y es cierto que la tecnología es muy volátil y a veces se nos va. El libro electrónico, los correos electrónicos, muchas veces eso se pierde. En cambio, lo que está en papel, los libros, ahí los podemos mantener. Con lo cual, todo lo que nos aporta la literatura, pues para, de alguna manera, analizar el pasado, para imaginarnos el futuro, para entender el presente, afortunadamente, está en los libros. Libros que podremos disfrutar en la Feria de Libros. Con un 10% de descuento, que eso, ahí quería yo llegar también, que es importante, con lo cual, te sale casi más barato un libro que una copa. Pues por supuesto que sí. Y te va a embriagar muchísimo más la literatura que cualquier tipo de bebida, así que, tanto sea espiritual, como no más espiritual que una lectura, no creo que lo haya. María José, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, por llamarnos siempre y darnos visibilidad. Es una de las entrevistas que hacemos con gusto, porque estamos encantados de que se realice una iniciativa como esta, como la Feria de Libros. Decía 35, y son 38 ediciones, he intentado que apareciera más joven de lo que es, es una feria que aún con mucho tiempo siempre es joven. Has estado en todas. Has estado en todas. ¿Cómo recuerdas las primeras? Pues las primeras con mucho cariño, lo hacíamos con muchísima ilusión. La Caja España nos hizo unas casetas que algunas las veo a veces por ahí, utilizadas para otras cosas, y mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Y Luis fue, fíjate, 38 años, cuando se jubiló, me dio el primer cartel que utilizamos y son muchos años. Hemos tenido, ahora que digo cartel, hasta carteles polémicos. ¿Ah, sí? Sí, uno que estaba una mujer desnuda por detrás. Sí, es verdad, es cierto. Tuvimos hasta problemas con la iglesia. Pero, bueno, al final es importante lo que decimos de anunciar una feria, una iniciativa como esta. ¿Dónde fue la primera, dijiste? Sí, la primera fue en Santa Clara. Santa Clara. Había, estaba donde estaba Caja España, que antes no estaba Caja España, sí, había como un solar, y entonces, para no tapar ningún comercio ni nada, nos poníamos en ese lado. Fue en Santa Clara, sí. Qué bien. Bueno, desde entonces, pues eso, 38 años en los que os habéis reinventado año a año, incluso, habéis sacado a una chica desnuda leyendo un libro. así que es muy buena esa adaptación a los tiempos. María José, muchísimas gracias, que vaya muy bien. Gracias. La iniciativa, no nos cansamos, es interesantísima, además este año podrán disfrutar de autores, autores tamoranos, autores de primera línea, como hemos comentado, y estarán dispuestos precisamente a firmar los libros y a charlar con los escritores, que afortunadamente en eso también se ha ganado, ¿no? Ahora hay mucha más complicidad y hay mucha más cercanía entre autor y escritor. Que vaya muy bien, María José, nos veremos por allí por la feria y a disfrutarlo. Nosotros continuamos, vamos a ver qué nos deja este día la actualidad municipal. Hola, gracias, que es... El Ayuntamiento de Zamora trabaja para ultimar la feria de día de cara a las fiestas de San Pedro de este año. En esta edición, con la novedad de que será una empresa de eventos al que se encargue de organizar a los hosteleros para su puesta en marcha. Además, se buscará dinamizar la feria homogeneizando las casetas y con actuaciones y actividades para niños. También se podrán sumar las entidades sociales a la cita. Se busca aunar esfuerzos y reducir costes para hacer la feria atractiva para los empresarios de hostelería. Las casetas se ubicarán en la Marina, Plaza de Castilla y León y Plaza de la Constitución. Si fuera necesario, se ampliaría a otros espacios. La organización lo que va a hacer es homogenizar todas las casetas. Ya no pueda ser que veamos casetas de diferentes formas, de diferentes tamaños, colores. Todas van a ser iguales, igual que en ferias que queremos que nos hemos usado como un modelo, como es la de Salamanca y la de Valladolid. y lo que buscamos principalmente es dinamizar las zonas. A veces vamos a hacer actuaciones, vamos a hacer pintacaras para que los niños se puedan acercar con sus padres a las ferias. Este año, por lo que yo tengo entendido, no solo va a haber bares, también hay otro tipo de entidades que en asociación, evidentemente, porque si no, no podría ser, con algunos establecimientos se están apuntando y me refiero a entidades de tipo social de la ciudad. También puede ser una buena manera de publicitar la propia entidad, la propia asociación y de tener movimiento durante las fiestas, publicidad y, por qué no, también una capacidad propia de financiación de la propia entidad. Zamora ha demostrado y viene demostrando que tiene una formación profesional de un nivel altísimo y así lo ha atestiguado en el concurso, en los concursos nacionales de habilidades profesionales, los skills. Los alumnos obtuvieron las más altas calificaciones y clasificaciones consiguiendo medallas de oro y lo vienen haciendo año tras año. Alguna gente consigue luego poder dedicarse a ello, pero han conseguido precisamente esos premios que los convierten en el número uno y en referente a nivel nacional. Alguna gente forma parte de ese jurado que forman parte de la parte técnica que son como los que estáis aquí. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Rosa? Muy bien. Muy bien. Encantados de estar aquí contigo. ¿Qué me vas a decir vosotros? Nosotros somos una parte menos visible que es para que esas competiciones se lleven a efecto pues desde luego hay un diseño y mucho trabajo detrás de organización, de hablar con las empresas para que se pongan las pruebas que constituyen esas competiciones. Esa es función del coordinador técnico que en este caso en tecnología del automóvil lo vengo haciendo yo en las dos últimas ediciones. Luego, aparte de las empresas que forman, que generan pruebas, lo más similar es posible a lo que es el trabajo de mecánico en la calle necesitamos miembros del jurado y como miembro del jurado hay un montón tenemos un jurado de unas 23 personas hasta dos rosa también participando en esa organización. Las dos últimas ediciones. Oye, entonces vosotros palpáis el nivel ¿no? El nivel que llega de Zamora ¿cómo lo veis? A ver, el nivel que tenemos en las competiciones nacionales de... Bueno, yo hablo de lo que nos llega a nosotros que es tecnología del automóvil y en el último año hemos generado una segunda competición de la que estoy muy orgulloso que es maquinaria pesada muy vinculada a Zamora pero además es una competición que ha nacido en Zamora ha nacido de un concesionario del concesionario John Deere de Zamora agrícola del noroeste entonces hemos organizado dos competiciones el nivel en la de tecnología del automóvil que lleva ya muchos años de tradición hay un nivel brutal es un nivel espectacular realmente sorprende como ver muchachos de en torno a 20 años algunos más jóvenes diagnostican y reparan vehículos a una velocidad que muchos mecánicos senior ya quisieran para ellos entonces es impactante y en la especialidad nueva de maquinaria pesada donde están los tractores y demás pues no tenemos todavía ese nivel porque no está consolidada la competición pero bueno apunta maneras parece que ya que va a consolidarse como competición y que va a coger fuerza Rosa, ¿cómo es formar parte del jurado? es una aventura porque es un trabajo intensísimo Alberto como coordinador técnico es el que ha preparado las competiciones desde el primer momento desde hace muchos meses relación con las empresas un trabajo en la sombra muy duro pero desde que nosotros llegamos a Madrid el lunes a empezar a montar y siempre digo lo mismo llegamos a un IFEMA vacío llegamos a una nave industrial enorme y en dos días conseguimos una competición montada, estructurada funcional con 19 pruebas este año con 17 pruebas este año en tecnología del automóvil con 11 pruebas en maquinaria de vehículo pesado es un despliegue bárbaro de medios de coordinar a personas y luego de coordinar a los chicos y de ver su comportamiento y su trabajo que es una auténtica maravilla claro oye como se tú eres el encargado de diseñar prácticamente estas competiciones ¿qué se busca? ¿qué se pide? a ver el diseño de la competición esto viene las competiciones es una tradición que se inició en España desde los años 40 y es un sistema de competiciones que actualmente tiene rango mundial y entonces hay una cosa que se llama WorldSkills que son las competiciones mundiales y ahí se ha hecho una descripción de cómo debe ser la competición ideal en base a lo que el sector del automóvil entiende que es el mecánico perfecto el mecánico perfecto debe tener unas características que están tipificadas y en base a esas características se ha diseñado una competición que mide evalúa todas esas características entonces lo que hacemos en la competición española básicamente es copiar el estándar internacional ¿qué se hace en la competición internacional? pues se hace una prueba de mecánica de motor intensa se hace una prueba de gestión de motor intensa una prueba de suspensión dirección frenos y transmisiones también muy potente y una prueba de sistemas eléctricos entonces esa misma estructura la hemos copiado y la tenemos tal cual luego dado un poco enfoque a español es decir en algunas cosas no quitamos nada a lo que tiene una competición internacional porque tenemos que ser fieles a ella pero también hay algunos caprichos que son propiamente exclusivos de la española es decir tiene todo lo que un internacional y alguna cosa más o sea el que gana casi va al equipo de Fernando Alonso el que gana cuando vaya al internacional de Lyon en el mes de septiembre no se va a encontrar nada nuevo más allá de que los competidores sus compañeros van a estar mejor preparados de lo que han visto en la competición nacional es decir a nivel de competición va a haber algo muy similar incluso con menos carga de trabajo porque ya digo que la competición nacional es muy intensa es muy dura pero claro va a encontrarse con unos rivales mucho mejor preparados con los que va a ser más dura la pelea y Rosa como lo viven los chavales los concursantes digo chavales porque es gente muy joven en una competición bueno pues como es esta que es casi como jugar la mayor de las competiciones deportivas son las olimpiadas de la formación nosotros eso es lo llamamos las olimpiadas de la FP porque al final van enfrentándose pues empezaron en Castilla y León empezaron el año pasado fue en León hicieron la competición autonómica en las otras comunidades fue parecido ha habido fases eliminatorias previas y entonces el nivel va subiendo pues en cada una de las competiciones ellos llegan al primer día asustados llegan bastante nerviosos bastante callados no se hablan entre ellos se hablan solo con sus competidores pero el interior de la competición es muy estanco es muy cerrado no se les permite salir del espacio de competición no se les permite relacionarse con teléfonos móviles hablar con personas de fuera entonces al final ellos compiten y el tiempo que acaban si tienen 5 o 10 minutos hasta la siguiente prueba lo pasan en nuestra competición todos juntos en un espacio cerrado este año eran 19 chicos uno por cada comunidad autónoma y cada ciudad autónoma y entonces al final es imposible que no comenten entre ellos son conscientes de que son competidores pero a la vez qué tal te ha salido pues no sé qué tienes mala cara entonces la dinámica del comportamiento de ellos cambia mucho en los 3 días tratan de mantener el espíritu porque claro decirle algo al de al lado puede significar que él te gane en la siguiente prueba pero al final son chicos y entonces si un chico se desmorona qué pasa si un chico se viene abajo los otros tiran de él le animan no sé qué luego se van a comer todos juntos solo los chicos no pueden ir sus tutores autonómicos no puede ir nadie con ellos no pueden salir a fumar no pueden salir al baño si no va un tutor de un jurado con ellos entonces al final es una vivencia como muy muy intensa para ellos y es increíble la manera en la que la afrontan porque el nivel de estrés es muy elevado y lo afrontan muy bien la verdad que formar parte de una competición es una experiencia intensísima o sea estás allí todas las horas del día las que no estás durmiendo estás en la competición eso durante una semana cuando llega el sábado después de la entrega de medallas estamos absolutamente rotos pero la experiencia de prácticamente todas las personas que estamos dentro de la competición que somos muchísimos porque son 19 competidores más 19 tutores cada competidor va con su tutor más todo el equipo de jurados más todas las empresas que están poniendo pruebas para la competición pues en tecnología del automóvil eran del orden de 80 personas y en maquinaria pesada pues 30 y tantas o 40 personas el sentir general al acabar la semana es de una satisfacción absoluta tenemos a la gente trabajando casi como picando piedra y la gente está muy contenta y vosotros acabáis también contentos o decís creo que me pasa esta vez pues hay una sensación de trabajo bien hecho yo en las dos competiciones nacionales que he montado he tenido la sensación previo a la competición he dicho esto lo dejo porque esto no está pagado o sea es un esfuerzo muy elevado el montar la competición muchas llamadas muchas gestiones pero luego probablemente se recompense cuando acaba la competición hay una sensación de trabajo bien hecho que en otras es difícil de encontrar en otras facetas de la vida o por lo menos yo no he sabido encontrarla tan viva como en esto esa sensación de la gratitud por parte de los alumnos de sus tutores cuando ven que pues eso alguno pues se atasca y alguno lo pasa mal y bueno no les puedes ayudar no les puedes socorrer pero tratas de aliviar esa presión y luego ellos se sienten bien tratados Alberto además organiza las competiciones de manera que los chicos siempre se llevan cosas físicas merchandising si quieres pero de las empresas participantes patrocinadoras pero también cosas otras cosas este año pues una empresa colaboró con un con un coche tele dirigido de radiocontrol muy chulo la verdad que han sido la envidia de otras competiciones los chicos se van con una sensación de muchas gracias porque habéis organizado esto y la verdad es que ha sido es que es fantástico se llevan muchos regalos de las empresas una competición que lo que demuestra también es la calidad de la FP y también de la calidad de la FP aquí en Zamora si desde luego a nivel de Zamora y a nivel regional se han conseguido unos resultados históricos y si y si se tiene en cuenta el nivel de población de Castilla y León pues la ratio es altísima altísima para sacar pecho estar muy orgullosos la verdad que nosotros bueno Rosa si en cierta forma puede es parte yo estoy especialmente orgullosa porque bueno nosotros en nuestras competiciones no ha habido ningún alumno de Zamora pero en una de las afines automoción carrocería ha ganado Samuel el chico de Zamora el año pasado Samuel fue mi alumno en el Río Duero y entonces claro se siente partícipe como yo no porque claro yo no puedo establecer este vínculo de afinidad con los competidores los competidores y yo somos personas diferentes y tenemos que estar al margen pero la verdad es que cuando cuando dijeron que Samuel era el oro yo estaba entre los jurados que teníamos un sector reservado y estaba allí saltando de alegría porque digo hombre es es un orgullo especial es parte tuya yo lo que demuestra es que Zamora la calidad que tenemos está preparada para albergar estudios superiores por ejemplo en determinadas materias a ver yo creo que la FP está demostrando ser una salida profesional muy potente y además nosotros que nos movemos bastante en el sector empresarial y preguntamos sobre todo claro relacionado con automoción pero en otros sectores también productivos hay una demanda importantísima de profesionales que la FP puede proveer y creo que estamos haciendo un poco las cosas quizá algo mal porque se están generando demasiados titulados universitarios que no tienen cabida o que no hay empresas que son capaces de absorberlos en Zamora por lo menos por el momento no hay suficientes empresas para absorber todos esos titulados y sin embargo pasa el efecto contrario con los profesionales que genera la FP que hay más demanda que oferta y sin embargo estamos formando a mucha gente sobre cualificando que luego se tienen que ir porque no hay trabajo en Zamora para ellos entonces yo creo que las familias y los chicos que están planteándose que estudiar deben saber que la FP les ofrece una alternativa para quedarse a vivir en el territorio hay gente que quiere salir y es perfectamente respetable pero hay gente que se quiere quedar y no tiene más remedio que salir porque no encuentra trabajo y para esas personas yo creo que es muy interesante saber que la FP le va a ofrecer un camino mucho más fácil para poderse quedar a formar parte de Zamora y a poder hacer que Zamora no vaya menos sino que se mantenga o vaya más que es el deseo un poco de todos que no es incompatible salir con volver o sea yo creo que es una idea que es importante transmitir quizás si estudias una neurocirugía de algo complicadísima efectivamente no tengas muchas oportunidades profesionales aquí pero estudiando una FP es posible que tú te vayas te puedes ir desde Erasmus a trabajar unos años fuera y te puedes volver y en un momento dado de la vida la vida da muchas vueltas y la formación profesional tampoco está reñida con la formación universitaria yo digo que si yo hice ingeniería industrial y si volviera a repetir mi formación pasaría primero por una FP porque me parece claro en aquel momento no la conocía pero me aporta mucho más ese trabajo manual que en la FP sí he encontrado y en la ingeniería no lo encontré y además me parece que hacen un complemento perfecto para aquellos que quieren me parece perfecto empezar una FP y si tienes ganas de seguir estudiando y seguir trabajando hacer la carrera posteriormente la verdad es que hasta hace nada la FP parecía que estaba ahí arrinconada como que era yo quería hacer algo pero bueno me tengo que conformar con la FP cuando está cambiando está cambiando está cambiando cada vez tenemos o sea ese perfil va evolucionando pero es verdad que si tuviéramos chicos de los buenos 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 que esté motivado que tenga ganas de trabajar si tuviéramos más cantidad de esos chicos en la FP podríamos hacer muchas más cosas parecidas a lo que se hacen los skills porque los skills lamentablemente no responden a la realidad que tenemos en las aulas hay un salto los skills es la élite de la FP pero en las aulas tenemos un nivel inferior y si tuviéramos esos chicos más motivados más con ganas de hacer cosas pues podríamos hacer mucho más de lo que hacemos en las aulas realmente la verdad es que esta competición de habilidades también sirve para valorar para conocer la FP para poner en valor hasta donde podemos llegar que es muchísimo mucha gente cuando va por allí por ISEMA bueno luego otro problema que tenemos en las competiciones es que son poco conocidas poco a poco estáis haciendo mucho trabajo los medios para que la gente vaya oyendo hablar de ellas pero mucha gente dice cómo es posible con el tinglao que tenéis aquí montado esto es la leche lo que tenéis aquí hecho cómo es posible que esto no abra telediarios no se conozca porque realmente es una puesta en escena muy interesante lo que se ve allí la verdad es que la difusión es algo que es primordial y desde luego que el apoyo de los medios de comunicación a todos los niveles es fundamental al final es importante que se hable de ello ya no sólo para que se conozca entre la masa de la población sino para que se conozca entre los estudiantes y para que los chicos vean que se hacen cosas realmente interesantes porque ir a los skills a verlo simplemente es ir a ver una pasada de competiciones diferentes multidisciplinares que lo mismo te puedes encontrar algo de la rama sanitaria que te interesa que de la rama de la estética que de la rama de la pues mecatrónica como nuestros compañeros de aquí de Zamora o sea es una apertura de puertas es mucho más interesante ir al skill y ver todo lo guay que es lo que se desarrolla allí que quizás las jornadas de puertas abiertas que en los centros venimos haciendo igualmente todos los años es muy interesante llevo desde el 2010 como profesor y yo estuve varios años sin conocer la existencia de los skills por esa nula difusión que se hacía me parece salvaje pero claro mi caso no era un caso aislado era un caso muy común en muchísimos compañeros entonces el tema de la difusión es una asignatura pendiente que poco a poco estamos intentando luchar para que cambie para que se conozca para que se conozca porque estamos muy seguros de que el producto es bueno de que si esto lo conoce la gente va a haber más demanda de gente que quiera estudiar ciclos formativos y si vienen chicos de los que yo digo con ganas vamos a ser capaces de hacer cosas mucho más grandes estoy seguro que va a ser así además siempre cuando hay dices que a lo mejor hay poca atención mediática siempre surge alguna figura alguna figura precisamente valga la redundancia mediática que puede revoluciona todo afortunadamente en Zamora tenemos unos cuantos ganadores ya desde hace tiempo sabemos de casos de chavales que hayan ganado a que se están dedicando ahora a ver normalmente los chicos que van bien en la o sea que hacen bien estas competiciones se los rifan las empresas ya en la misma competición hace dos años pasó en la que organizamos nosotros hace dos años pasó y en esta también las empresas que están poniendo las pruebas que constituyen la competición te están pidiendo los currículos y los contactos de los propios competidores el día uno de la competición porque ven que ese nivel de formación con chavalitos de 20 años pues es un valor que hay que aprovechar entonces a veces dan saltos por los chicos si conocemos varios casos a veces dan saltos por distintos talleres o porque quieren un poco explorar el mercado laboral pero que inserción laboral plena o sea algunos deciden salirse y seguirse formando por ejemplo un chico que quedó en la competición anterior en tercer lugar que es una posición excelente o sea este año los nueve primeros de nuestra competición estaban ajustadísimos en nota es decir que cualquiera de esos nueve es un excelente un chaval con un potencial brutal no solo con un potencial sino con una realidad pues estuvo estudiando se pasó a estudiar ingeniería entonces bueno pues ya digo que tienen que exploran diferentes oportunidades porque son muy jóvenes pero inserción laboral 100% oye ¿cómo surge la idea de crear estas olimpiadas de FP? bueno esto viene del año 1946 o 1947 en plena dictadura franquista se tenían que reforzar hacía falta mucha mano de obra en el país y tenían que mejorar la cualificación de los profesionales y se les ocurrió ponerlos a competir y bueno las primeras competiciones debieron ser del orden de 3.000 o 4.000 competidores en el Instituto de la Paloma en el centro de Madrid y aquello debió tener un resultado muy positivo y a los pocos años se fue extendiendo a países limítrofes Portugal primero y luego Alemania y esa competición fue cogiendo volumen se fue extendiendo a otros países se fue contagiando digamos y cada vez se fue profesionalizando más el cómo organizar la competición en base a lo que el estándar industrial demanda es decir se investiga cuál es el profesional perfecto y en base a eso se diseña la competición y es curioso que en España hemos estado casi 20 años fuera de estas competiciones es un invento español pero en determinado momento a finales de los años 90 el Ministerio de Educación decidió abandonar el proyecto y se retomó en el año 2007 o en el 2005 o 2007 por esa época si no tendríamos Zamora tendríamos muchísimas medallas hemos tenido un parón y ese parón se ha notado porque claro esto es un aprendizaje sumativo entonces ahora empezamos a tener también resultados a nivel nacional no solo a nivel Castilla y León sino a nivel nacional en el último europeo hemos cogido me parece que 10 medallas si no recuerdo mal igual me falla la memoria pero vamos ha sido un resultado histórico y se va notando un incremento año a año porque se va acumulando conocimiento es decir que ese parón todavía está pasando factura pues la verdad es que es muy interesante te iba a preguntar lo que pasa es que andamos ahí ya apuradísimos de tiempo que no hay skills que consigan hacer una entrevista de dos minutos en 30 segundos lo desconozco oye que no solo te dedicas también a esto sino que en tus ratos libres diseñas ¿no? diseñas cosas y entre otras has diseñado pues esa bueno esa carga virtual ¿no? que se puede realizar en la Semana Santa de Zamora para Santo Entierro a ver en mis ratos libres tengo pocos porque ando tengo siempre más cosas para hacer que tiempo esto fue una cuestión del jefe de paso de Javi que me pidió ayuda porque tenía una idea él en la cabeza de hacer un simulador y me pidió ayuda e hice un diseño y luego lo han construido y el resultado está en la sede de la Real Cofradía de Santo Entierro que es un simulador de carga que trata de reproducir las condiciones que tenemos los hermanos de paso yo soy cargador de la Magdalena muy orgulloso desde hace muchos años y trata de reproducir un poco las condiciones que tenemos los cargadores cuando vamos cargando el Viernes Santo entonces bueno pues se ha realizado y la verdad que el producto final yo creo que ha gustado ha causado la sensación mucho más de la que esperábamos porque esto fue casi una cosa de hablar en el bar pero luego ha generado bastante expectación entonces bueno pues estoy orgulloso por ello la verdad es que enhorabuena ya hemos hecho ya hemos mostrado algún reportaje la idea es genial y es una gozada bueno Alberto Rosa pues muchísimas gracias gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar esto aquí estamos y encantados además de hablar de las iniciativas interesantes de la buena gente que tenemos en Zamora muchas gracias nos vemos nosotros continuamos vamos a visitar la provincia la provincia al día un espacio ofrecido con la colaboración de Biputación Provincial de Zamora este fin de semana fiesta del fútbol base en valorio el club amor de Dios ha organizado la décima edición del torneo Elvira Fernández participarán 32 equipos con 600 niños y más de mil acompañantes se desarrollará este sábado por la mañana y por la tarde y el domingo por la mañana habrá fútbol 7 y fútbol 11 con 24 equipos de categoría Benjamín y Alevín y 8 de infantil llegarán a parte de toda la provincia de Zamora de Valladolid Salamanca Ávila y León en el que hay una clasificación modo Champions modo clasificación por grupos en el que todos los niños juegan mínimo tres partidos en la fase de grupos pero no quedan eliminados siguen jugando en una fase oro los dos primeros clasificados y en una fase plata el tercer y el cuarto clasificado por este motivo todos los equipos van a jugar un mínimo de seis partidos La provincia al día un espacio ofrecido con la colaboración de Biputación Provincial de Zamora Este pasado mes de diciembre la pianista Paula Puga que la tenemos aquí Hola Paula ¿Qué tal? Hola Te tengo aquí en un monitor en el monitor tan grande da gusto verte muchas gracias por abrirnos una ventana en tu habitación les decía que este pasado mes de diciembre precisamente Paula Puga tuvo un premio extraordinario de enseñanzas artísticas profesionales de música como tener al tener un expediente de más de nueve y medio de nota media así que aunque hayan pasado ya unos meses enhorabuena Paula me parece que es un hecho muy destacado y muchísimas gracias por atendernos por dejarnos entrar ahí en la residencia Muchas gracias a vosotros por poder estar aquí Oye ¿Cuánto hay que estudiar para sacar un nueve y medio de nota media? Pues la verdad es que bastante porque para alucinar tu instrumento y para ello tienes que echar muchas horas de la CD y eso La verdad es que te imagino estudiando muchísimo lo que dices pero sobre todo disfrutando porque tiene ese componente alto de disfrute el hecho de practicar y dedicarte a un instrumento además a uno tan exigente como es el piano Sí al final como durante tu estudio no lo disfrutas se te va a hacer muy pesado y bueno aunque habrá momentos de frustración porque las cosas no siempre salen a la primera y es una carrera en la que hay muchas cosas que tienes que ir asimilando poco a poco y que llevan años no es algo que memorices y ya lo sepas pues también te ayuda a saber esperar y a darte tiempo para aprender poco a poco Hablas también de que es una carrera que lleva años me imagino que tú has empezado a tocar el piano de muy pequeñita me imagino que parecerá una abogada pero la mano también va creciendo ese crecimiento ¿se nota a la hora de interpretar? Sí, claro al fin y al cabo a medida que estudias la mano se te hace al piano y aprendes esa memoria muscular que muchas veces funciona solo pero hasta que llegues a ese punto tienes que estudiar mucho y tienen que haber pasado muchos años para eso Oye esa memoria muscular que no se puede dejar de ejercitar parece que hay pues un halo casi romántico en torno a los pianistas y algún día no pueden tocar al día siguiente han perdido mucho nivel ¿es cierto eso? De un día para otro no vas a perder el nivel pero es cierto que yo noto que cuando hay un día que no he podido estudiar por lo que sea al día siguiente me noto como un poco desgastada entonces si los días que estás sin estudiar son muchos es muy complicado o sea lo vas a recuperar porque tienes esa memoria pero sí que se nota Oye pero días sin estudiar que pueden ser muchos ¿cuánto ha sido el tiempo que más has estado sin estudiar? Es decir por ejemplo vacaciones te vas a la playa no creo que te lleves el piano a la playa estás tiempo sin tocar te llevas ¿cómo es esa situación? No claro si me voy de vacaciones pues como mucho pues puedo estar una semana sin tocar pero luego vuelvo ya enseguida porque si no todo eso lo pierdes necesitas que esté ahí al fin y al cabo nosotros estudiamos una carrera que es a base de constancia y trabajo y tiene que estar siempre ahí nosotros no vamos a dejar nunca de estudiar independiente luego de que te dediques a ser profesor es necesario que sigas tocando oye hablas de de esa constancia y esa constancia que también viene determinada por lo que comentaste antes ¿no? por esa frustración el encerrarte o el entrar en la música y estudiar un instrumento también genera mucha frustración ¿no? imagino que algún golpe más fuerte a las teclas le habrás dado alguna vez sí hay momentos en los que no te salen las cosas también porque el estudio de un instrumento hay gestos a la hora de tocar el cuidado del sonido de los planos sonoros todo eso lleva años conseguirlo porque al fin y al cabo también estudias mucho a base de sensaciones no es todo técnica no es todo mecánico y eso necesitas mucho tiempo para llegar a asimilarlo para que todos los movimientos sean muy orgánicos oye Paula ¿qué ha supuesto para ti recibir este reconocimiento? un reconocimiento que premia pues esa trayectoria a lo largo bueno pues de tu periodo en el conservatorio Miguel Manzano de Zamora ¿qué ha supuesto? pues la verdad para mí me hizo muy feliz porque fue un año muy duro de mucho esfuerzo y mucho trabajo con todos mis profesores que les doy las gracias por toda la ayuda que me han dado y el trabajo que han hecho conmigo porque para mí han sido muy importantes y ver que he podido llegar al fin y al cabo al objetivo que tenía y que me ha sido reconocido pues me ha hecho muy feliz la verdad es que los profesores son una figura esencial ¿no? a lo largo de bueno pues de tu periodo de aprendizaje en el orden que sea pero parece que cuando es en la música esa figura del profesor cobra más significado me imagino que habrá habido algún profesor alguna profesora que te haya marcado de manera más importante Sí con con tu profesor de instrumento se termina haciendo un vínculo muy especial porque termináis compartiendo muchas horas juntos aparte porque dábamos clases extras también para preparar las pruebas y para el examen entonces termina habiendo una relación ya no solo desde la enseñanza sino también algo más personal Oye y esa exigencia no sé hasta qué punto también como te comentaba antes ese concepto casi romántico que nos deja la literatura el cine esa exigencia incluso de los profesores esa exigencia de buscarte casi ponerte al límite para que des lo mejor de ti misma o incluso esa competencia entre compañeros ¿eso existe? o ya te digo que es un poco más producto de la ficción tanto en series de televisión películas etcétera Sí eso sí existe en mi caso todos los profesores que he tenido he tenido muchísima suerte y eran muy exigentes pero siempre las clases han sido a partir del respeto y entonces se puede ver que se puede dar una muy buena clase pero siempre tratándose bien y después la competencia entre compañeros es verdad que en mi conservatorio no la he visto pero ahora que estoy aquí sí que se ve Oye estás hablando desde Zaragoza desde el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza un conservatorio importante con un nivel altísimo también pues precisamente en tu instrumento ¿qué te llevó precisamente a irte hasta allí? ¿desplazarte hasta Zaragoza? Pues yo hice pruebas en Zaramanca en Zaragoza y en Badajoz y uno de los sitios que entré fue aquí y bueno mi profesora es María Rodiles una gran pianista y al final y al cabo nosotros nos movemos por los profesores y como entré aquí pues decidí ir con ella y quedarme Oye Paula eres muy joven se puede decir que prácticamente si me vas a decir que desde niña casi desde ayer porque eres muy joven pero ¿cómo? ¿cuándo empezaste a tocar el piano? Yo empecé a los 8 años Fíjate o sea yo ya voy tarde ¿no? si yo quisiese empezar a tocar el piano iría un poco tarde me quedaría en el re si acaso ¿no? do y re se acabó No es cierto que hay mucha gente piensa que por llegar ya a una edad ya no pueden empezar a estudiar pero yo te invito a que empieces independientemente de la edad que tengas nunca es tarde para aprender algo La verdad es que el piano a mí personalmente yo lo he vivido muy de cerca porque bueno tengo mi pasado como músico y el teclado pues lo tenía muy cerca porque mi hermano toca el piano y es un instrumento muy especial ¿no? por los matices que te aporta por bueno porque puedes interpretar prácticamente cualquier cosa yo lo veo desde fuera pero a ti como instrumentista como pianista ¿qué te es el lujo del piano? ¿por qué elegiste ese instrumento? Pues yo cuando lo elegí era muy pequeña y al final no tenía el criterio que tengo ahora por el cual te lo diría entonces a nosotros nos iban enseñando diferentes instrumentos y los tocaban y pues tú cada día le decías cual te gustaba y a mí el piano la verdad es que me llamaba mucho la atención la verdad es que es un instrumento que llama mucho la atención porque está ahí suena lo cual en un principio yo me imagino esa esa punto de no retorno del pianista ¿no? el quién me mandaría a mí el haberme dedicado a un instrumento como el piano ¿no? porque precisamente es lo que te digo ¿no? que tú tocas y sale la nota que tú le estás dando ¿no? es como un instrumento de viento o un instrumento de cuerda pero pero es así ¿no? sí es así y no tú tocas y suena pero no vale solo con tocar así y que suene sino que al fin y al cabo lo que hablaba antes de los gestos la gestoridad cuando cuando tocas la intensidad tienes que buscar un sonido buscando algo ya más profesional un sonido que brille como decimos nosotros que vaya hacia arriba que no sea los ataques no sean bruscos que hacer todas esas dinámicas entonces sí suena pero tienes que interiorizar todo todo eso me hace mucha ilusión que digas lo que estás diciendo porque es verdad que también es un instrumento muy de matices y ahí es donde entra el músico ¿no? esa es la diferencia pues de precisamente de alguien que pulsa las teclas y un músico ¿cómo te expresas tú a través del piano? ¿cómo te sirve a ti para expresarte? pues también depende un poco de la obra que estés tocando yo por ejemplo ahora una de las obras que estoy montando es la Tristez de Chopin es el estudio número 3 y pues es una obra que yo asemejo a una historia de amor es una un estudio romántico y os invito a que lo escuchéis es precioso entonces yo me siento muy muy a gusto tocándolo y eso oye ¿hay alguna época con la que estés más a gusto hablabas del románico del romanticismo vamos ¿hay una época en la que no sé disfrutes o te encuentres más a gusto tocando el piano? yo con la que más disfruto es con el romanticismo pero también ya descubrí el año pasado obras contemporáneas que no las había tocado hasta el año pasado y me generan mucha inquietud porque hacen por ejemplo ahora estoy tocando una obra con técnicas extendidas sobre el piano y era algo que no había hecho nunca y me pareció muy interesante el piano se adapta además a todo tipo de estilos estabas hablando del romanticismo estabas hablando de la música contemporánea pero dentro de la música contemporánea podemos encontrar desde el jazz hasta la música latina etc ¿te gustan todos los estilos? ¿tocas todos los palos? no no toco todos los estilos también porque muchas veces se piensa que si el músico podemos tocar todos los estilos pero al fin y al cabo cuando te quieres especializar en uno es algo que lleva muchos años entonces es muy difícil hacerlo todo a la vez y no hay tiempo físico como para llegar a hacer eso oye creo que alguien importante y hablábamos de tus inicios alguien importante precisamente en tus inicios y a la hora de bueno orientarte un poco y hacerte llevar llegar hasta la música fue tu padre ¿no? sí sí en mi familia pues tengo familia lejana que son músicos y mi padre a mi padre le encanta el piano y como ellos de mi familia se acercan a nadie tocan pues quería que su hija tocase el piano entonces desde que era pequeña me apuntó a la escuela de música de Zamora y fue así como empecé me gusta mucho eso precisamente que hayas salido de Zamora la escuela de música de Zamora también el conservatorio de Zamora con profesores que imparten sus clases aquí y haber obtenido una calificación como la que has obtenido en Zamora es que hay gente muy buena no sé si estás de acuerdo me refiero a que desde Zamora que a lo mejor bueno es una ciudad más pequeña también se puede hacer pues como en tu caso ¿no? pues el tener una una calificación académica importante y poder conseguir el sueño de seguir estudiando y bueno llegar a Zaragoza y prepararte Sí yo creo que a Zamora bueno desde el conservatorio se está haciendo un trabajo enorme con los alumnos y creo que todavía le falta un gran impulso por darle para conseguir sacar a más gente y también para eso es verdad que sería necesario un conservatorio nuevo que se lleva intentando hacer muchos años y bueno no se está consiguiendo mucho pero también nosotros lo necesitamos porque por ejemplo en el conservatorio no hay suficientes cabinas como para estudiar ni están insonorizadas entonces ya desde yo sé que desde dentro del conservatorio los profesores están haciendo mucho esfuerzo porque yo he estado con ellos y he visto lo que hacían pero también se necesita unos establecimientos adecuados para ello pues esperemos que apunte quien tenga que apuntar y a ver si dentro de nada dentro de muy poco pues conseguimos que el conservatorio esté abierto ya sabes las obras en Zamora duran más que cualquier obra de Chopin son mucho más extensas en el tiempo oye ¿cuál es tu autor preferido? antes has citado Chopin hablabas de algún contemporáneo ¿cuál es tu autor preferido? si es que puedes o autores si es que puedes quedarte con uno con varios siempre que me hacen esa pregunta la verdad es que no sé cómo contestar no elegiría uno favorito porque no me gusta tocar siempre el mismo estilo me gusta ir cambiando y sobre todo aprender siempre algo nuevo pero es cierto que tengo preferencia por compositores románticos eres una romántica Paula eres totalmente una romántica una romántica de Spotify ¿no? eso el hecho de no quedarte solo con un con un autor e ir cambiando de distintas piezas eso es muy de la generación de Spotify oye Paula me alegro mucho de haber hablado contigo que tengas muchísima suerte ¿has dado algún concierto? ¿ya? sí ¿aquí en Zamora? en Zamora quería hacerlo en junio a ver si se puede hacer en la biblioteca de lo que he hecho durante este curso y sí que estuve estuve en navidades que toqué con una violinista también de Zamora que está estudiando en Salamanca en el en el cuando vengas a Zamora nos llamas y vamos a disfrutarte a verte y a charlar contigo personalmente un abrazo muy grande que te vaya muy bien me alegro que persigas ese sueño musical y que entregues tanto tiempo de tu vida para perseguirlo y para estoy seguro para conseguirlo así que con muchas ganas de disfrutarte en directo y que te vaya muy bien ya sabes dónde dónde estamos muchas gracias a vosotros y espero que nos vaya también muy bien nosotros continuamos continuamos en dos que sí uno que nos vamos a repasar el legado que nos han dejado nuestros antepasados y lo hacemos en acervo bienvenidos una semana más a acervo este espacio dedicado a la cultura popular a todo el patrimonio cultural y material que nos han legado nuestros antepasados desde la asociación etnográfica don sancho llevamos más de 30 años estudiando catalogando y difundiendo todo este patrimonio que ha llegado a nuestros días y como ustedes saben cada semana lo dedicamos a una prenda a un uso a un determinado elemento de la cultura popular y hoy en esta ocasión nos vamos a ir hasta el sur de Zamora y desde luego nos vamos a ir al sur de Zamora a una familia con cierto poder adquisitivo una familia de lo que antiguamente llamarían rica tampoco había grandes ricos pero sí gente con muchos posibles hubo una moda a través de que la infanta la chata se vistiera de charra y se hicieron unas fotos que por cierto ese traje se conserva en Madrid en el museo del traje que se pudo ver en la exposición de Iconos de Estilo que tuve el orgullo de estar colaborando en esta exposición gracias a que la infanta de España se vistió de charra pues como pasa hoy en día con todo lo que tiene que ver con las familias reales causaban tendencia pues en la tendencia antigua de principios del siglo XX finales del XIX hubo una ola por trajes al estilo de charra de Salamanca lo que se puede entender entonces en determinadas familias acomodadas en el sur de la provincia de Zamora incluso en Zamora capital se hicieron trajes al gusto y al estilo charro son trajes con unas labores muy muy exhaustivas con unos materiales caros para la época y desde luego vemos una profesionalización de la manera de hacer el bordado y el traje popular en este caso nos encontramos con una pieza que es un rodado es un rodado porque va abierto aunque en realidad en los protocolos nos aparece como manteo de vuelta y vemos que está rematado el borde con la castañuela en este caso con una labor hecha con corazones que esta labor para ir cosiendo y rematando con cinta de seda es francamente complicada va haciendo aproximadamente los 5 metros de reborde que tiene y luego tenemos una tirana de terciopelo labrado de este tipo de tejidos que son francamente increíbles a la hora del brillo y de la calidad de los materiales está hecho sobre un paño fino rojo y luego tiene toda una labor todo el rodado hecha con felpillas que van cosidas haciendo una serie de dibujos sobre todo de motivos florales que va a lo largo de todo el manteo lo impresionante de este manteo de vuelta de este rodado es que tiene dos ramos absolutamente impresionantes uno en este lado que es el que se ve pero lo más sorprendente es que en el lado que incluso no se ve también está bordado los dos ramos de tal manera que solamente queda el espacio vacío de lo que es el mandil de tal manera que están los dos ramos tan profusamente bordados que solo queda libre este espacio dedicado al mandil vemos por tanto un traje una pieza original un manteo de vuelta original que nos nos dice nos da información de quién es la persona que vestía era una persona de poder adquisitivo que estaba ciertamente en la moda y que estaba además localizada entre la ciudad de Zamora y el sur de la provincia de Zamora este tipo de trajes los podemos encontrar en familias y arcas de familias acomodadas desde Fontesa Bucco hasta Fermoselle en todo el sur de Zamora aparecen unas labores muy cercanas al traje de charro salmantino pero desde luego mantienen una identidad Zamorana propia espero que hayan disfrutado y nos vemos la semana que viene tenemos nuevo libro en este caso este poemario de Jessica López Territorio de Infancia Jessica qué título más bonito más atractivo sí bueno era así un poco sugerente bueno que tratara de evocar más que otra cosa es lo que te iba a decir ¿no? que nombrar la infancia es evocar evocar y además recuerdos sentimientos y todos buenos no siempre pero por lo general la infancia se asocia a eso sí bueno yo sobre todo he recordado el verano esos veranos que parecían como más largos que eran más calurosos y también aquellas cosas como que descubríamos por primera vez que es un poco mirar el mundo desde el asombro esas cosas tan pequeñitas que pues que era nuestro mundo entonces bueno desde ahí pues intentar recuperarlo o reconstruirlo un poco desde el presente oye ¿cómo es este territorio de infancia? ¿cómo ha sido bueno pues esa zona ¿no? esa parcela de la infancia ese territorio pues bueno ha sido un descubrimiento porque lo he ido haciendo de a poco no sabía muy bien a dónde dirigirme porque bueno había cosas que iba sacando que iba pero bueno iban surgiendo como los recuerdos de una forma así como muy orgánica y no he forzado nada sino que la memoria al final ha sido como un músculo que según iba forzándolo me iban viniendo mucho más entonces he disfrutado mucho de de un poco habilitarme niño otra vez para poder escribirlo oye la infancia como tema para construir poemas ¿no? es un bueno pues es un periodo evocador ¿no? lo que decíamos yo lo sentí como una necesidad no sé si ahora que uno va cumpliendo años y en vez de mirar tanto al futuro sí que tenía esa necesidad de volver atrás y un poco pensar en en lo que he aprendido en lo que se ha quedado en mí o en lo que ya no está en lo que soy ahora en lo que me han ido enseñando entonces para mí era un poco reflexionar sobre todo eso o sea visitabas el pasado desde el presente sí eso he intentado sobre todo además hay varias voces está la niña pero está la mujer también que evoca aquello que ya no está y se siente un poco pues sin el mundo que ya no es como pues los lugares a los que ya no vas a visitar las personas que ya no están entonces un poco desde ahí también oye y visitar la infancia siempre produce ternura yo creo que sí o en casi todos los casos y también un poco de nostalgia pero es algo bonito descubrirte otra vez sentimientos o pues un olor un sabor que te lleva a un momento determinado que no recordabas y de repente dices ay estaba todo aquí eso yo creo que sí que te da te despierta muchos sentimientos y además la infancia es ese momento en el que bueno fijamos la memoria nos convertimos en lo que luego acabaremos siendo ¿no? de alguna manera está presente en este poemario en este libro sí es como todo un recorrido por la memoria porque bueno como dice Luis Glack la infancia es todo y luego ya es memoria lo que vas haciendo después ya es recordar entonces bueno han sido como digamos determinadas como digo yo migas de pan que me han ido un poco enseñando el camino hasta llegar hasta llegar aquí entonces son así como poemas pequeños son reflexivos sobre todo para quedarme con esa enseñanza ¿y tú vuelves mucho a la infancia? sí intento volver además tengo la sensación de que antes a lo mejor bueno a lo mejor la soberbia esa de la juventud que parece que lo sabes todo y ahora siento otra vez un poco la inocencia de aquellos años que es muy bonito también recuperarlo un poco la verdad es que es una pena precisamente perder esa esa inocencia por eso bueno hay que disfrutar tanto de los de los niños pequeños oye nos leerías algo de territorio de infancia el álbum familiar memoria primitiva la que siempre regreso para mirar al futuro ahí está la niña que sonríe a la cámara y huele el romero juega con la arena y come almendras verdes miro los rasgos de la felicidad y me pregunto si mi hija se hubiera parecido a mí se hubiera heredado el amor como yo lo heredé de mamá que bonito la verdad es que la infancia como lo que decíamos como recuerdo la infancia que es el eje central de esta novela que no sé que te sugiere el hecho de hablar de la infancia ¿por qué hablar de la infancia? pues para mí como fue como un diálogo que además empezó como un diálogo con mi abuelo que está muy presente en toda la obra porque bueno era un duelo pero como esa necesidad de seguirle contando de no haberme querido despedir sino seguirle contando las cosas y todo lo que yo había aprendido de él entonces claro era toda mi infancia yo la recordaba pues con él en su huerta en la tierra entonces para mí eso era lo más importante recogerlo aquí oye una infancia en la que ya escribías pues no mucho o yo no tengo el recuerdo a lo mejor sí que anecdótico de notas o palabras algún cuento pero no como algo en la adolescencia sí que ya me gustaban mucho más los cuentos y eso pero sí me costó algún diario pero ¿y has recordado tu infancia a la hora de escribir este libro? sí no sé momentos situaciones que tuvieses de alguna manera olvidadas sí muchísimas porque además como un recuerdo me traía otro y decía ¿cómo me he podido olvidar de esto que era tan importante en ese momento? pero sí la sensación de cuando se me caía un diente es que hasta sentía la vencía o el dolor pues cuando te tirabas a la piscina por primera vez del verano no sé eran como muy sensorial el aprender a andar en bici bueno muchas cosas de sí la verdad es que es un momento apasionante y que es un momento que permite ¿verdad? estos libros estos momentos estas poesías pues muchísimas muchísimas gracias Jessica gracias a ti gracias por venir gracias por seguir escribiendo gracias por llevarnos a este territorio tan bonito como es el territorio de la infancia y que sigas recordando y que sigas bueno pues creando nuevos nuevos libros ya saben les recomiendo rejuvenecer y visitar este territorio de infancia de nuestra poeta Jessica López así que te esperamos hasta la próxima cuando cuando tengas un nuevo poemario aquí estaremos encantados de escucharte y yo de venir a casa como diría es verdad aquí siéntete como en tu casa gracias Jessica nosotros nos despedimos despedimos este dos que sí uno que no ya saben el próximo jueves volveremos y charlaremos con gente tan interesante como la que hemos charlado hasta el jueves chau chau